pupi cantor torres conocido como el callejero este es el verdadero callejero este póstumo vídeo es para darlo a conocer a quienes poco o no sabían de él su nombre es anthony torres rosa jr más conocido como pupi cantor a propósito este cantor este seudónimo o llamémoslo este apodo fue adjudicado por el gran entor lavó con quien pupi grabó el tema el sabio y entre otros muchos temas que grabó con estos lavó formaron una buena dupla buricua pública en torna su el 28 de mayo de 1953 este puertorriqueño exitoso que inició su carrera musical a temprana edad con tan sólo 11 años ya estaba inmerso en la percusión en la batería e incursión en el género del rock su carrera experiencia y aprendizaje todo sucedió de hacer casta música que nos gusta al lado del conjunto libre de manioquendo donde aprendió y se dio también a conocer pasando de la percusión al micrófono al lado de frank y vázquez y hermano libera mire con el conjunto libre de manioquendo que a propósito aquí en el canal de la historia de la salsa hay un vídeo con toda la historia de manioquendo que los invito a que lo observen fue con este conjunto libre que estuvo al lado de grandes figuras como louis tempo a lo mar estuvo con él entre otros músicos y pronto llegaría la consolidación de pupi cantor este reconocimiento esta consolidación llega en el medio musical es de la mano de mister afinque llega con el maestro willy rosario que también se encuentra aquí en salsa con juancho también los invito a que observen el capítulo del gran willy rosario y es que con el maestro willy rosario aparece en el año 87 con el trabajo discográfico un hombre de música de man of music donde hay muy buenos temas pero en especial el tema que suena de fondo el que le dio mayor exposición mediática llamémoslo así el que le dio reconocimiento a pupi cantor y fue el callejero y es que a propósito de este popular tema el callejero es una composición de charly donato quien manifiesta en varias ocasiones que el tema es un espejo vivencial del propio pupi cantor al fallecimiento de pupi cantores el jueves pasado falleció el 24 de agosto de 2023 falleció con 70 años nos deja un triste vacío ya que se fue este corista este vocalista de quien estuvo también con su compatriota con ismael rivera con los cachimbos e igual estuvo con caco bastar estuvo con la mulense con justo betancur obviamente con will rosario también estuvo al lado de tony vega gilberto santa rosa estuvo también con el conjunto melado y bueno muchas otras agrupaciones parte con 70 años a formar parte del coro celestial al igual que otros grandes que han fallecido este 2023 como pupi otro también feliz pupi legarreta como canelita medina como cheche mendoza bueno ojalá no se sigan partiendo todas las grandes figuras hacia el cielo de la discografía que nos dejó pupi hay buenos temas y múltiples colaboraciones porque estuvo con muchas agrupaciones temas como la flauta y el violín buen tema amainada ya no importa poco a poco bueno por supuesto el callejero que ocupó los primeros lugares de la época bueno este corto vídeo pequeño llamémoslo homenaje póstumo trata un poco el recorrido esta figura que falleció el jueves pasado espero sus comentarios igual compartan este vídeo no olviden suscribirse activar la campana y recuerden el que escucha salsa nunca está triste esto es salsa con mucho